Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa de inmediato con las noticias más destacadas de esta semana. Fueron instaladas 414 luminarias LED en el Complejo Urbanístico Ciudad Tiuna como parte del Plan Integral de Iluminación que se ejecuta en todo el territorio nacional. De 56.000 luminarias que hemos instalado en el territorio nacional en este Plan Integral de Iluminación de Vías Expresas, Urbanismo, Avenidas, Calles y que aquí en Caracas hemos iluminado más de 15.000 luminarias para garantizar la seguridad de los caraqueños y caraqueñas y apoyando el Plan Caracas Patriota Villa y Segura que ordenó el presidente Nicolás Maduro. Aplicarán diagnóstico de los servicios públicos de agua, energía eléctrica y gas doméstico en las comunidades para reorientar e impulsar el plan de atención a las víctimas de la guerra económica. Autoridades revisaron las líneas estratégicas del Plan Huayca y Puro Capítulo Agua Potable en aras de establecer acciones que permitan fortalecer el sistema hídrico en la región capital. El general en jefe, Néstor Reverol, durante una videoconferencia con los gerentes territoriales de CorpoLED evaluó los avances en los planes de mantenimiento que se ejecutan para proteger al sistema eléctrico nacional. Instalados 24 transformadores de manufactura venezolana en los municipios Iribarren, Palavecino, Torres y Crespo del estado Lara como parte de las políticas públicas del gobierno bolivariano para garantizar el servicio eléctrico. Hemos llegado al final de Potencia Informativa. Recuerda que esta y otras noticias podrás ampliarlas en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.